Hola 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 Esto es parte del Monsei Ah, esto es parte del Monsei Si, es que estamos todo el día por el Monsei Pero esto no, bueno A lo mejor aparece el pueblo este Como zona del parque Esto ya es el índice del parque Esto es parte del Monsei Esto es parte del Monsei Ahora ha dicho, mira la otra Se ha dicho hace rato, no se sube A la derecha Ahora dice, mira la otra no ha pegado Este tonto Este se lo había pegado pero la otra no ha pegado Es que eran unas, a ver Si son unas jardinas así de grandes Vale, pero que eran unas mierdas Tardinas A ver, claro, ahora son grandes Esto es una jardina y es una pechugada Te echas un vaso de vino y has comido Tú no ha pegado Esa es la de la derecha Esa es la de la derecha Uy, pues cuenta de aquí, mira Mira que más bonita tiene ahí Esa no es bonita No La que echamos dicho es la que estaba allá atrás Esa es la de la derecha 5,9 kilómetros Mira que chica Si hay algún merendero por ahí Pero que es frontal, no? Que animalismo Que animalismo Que animalismo